Bueno, pues la verdad es que estamos aquí afilados unas 150 personas, estamos alimentándonos con bocadillos de esos empaquetados. Alguna vez viene una comida de catering así de vez en cuando, ninguno, llevamos mascarillas, tengo fotos y todo, incluso estamos hablando, todos fuman, todos aquí todos en el patio. Pero trae la consecuencia de este encerramiento también, lógicamente, porque por los perfiles de los chicos que están alimentidos, porque es un sitio de baja estancia, porque lógicamente hay muchos extranjeros, mucha gente con problemas de adicciones, en este caso alcohol y eso. Y claro, este encerramiento causa mucho problema aquí dentro, claro, hay mucha problemática aquí dentro, porque le da la gana. Ha habido casos aquí dentro y no sabíamos entre nosotros de colgar el virus y resulta que no se nos informaba y de repente le aislaban al chico ahí en una habitación. Pero bueno, esto es, bueno, yo no había visto esto nunca en mi vida. No tenemos ninguna concienciación, ninguna protección, nada, absolutamente nada. Hay que, no sé, mentira, hay unos odores a podrido, porque hay gente menos válida, pues a lo mejor se ha abrinado y en semanas no se ha cambiado, porque no tenemos una perdición individualizada para gente que está realmente enferma. No tenemos médico, no hay enfermero, es una auxiliar y tienes que venir con recetas, o sea, son todos problemas, problemas, problemas. Y bueno, la verdad es que la situación desde aquí es realmente carácter. Yo creo que la sociedad realmente no sabe lo que pasa en este tipo de sitios cuando, bueno, pues como se ha hablado este caso puntual, pues pasa una cosa así, pues estamos en la degradación de, vamos, es lo que yo creo que debería saber la gente. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, de salud soy una persona de cáncer terminal y, bueno, tengo 20 kilos menos de peso, falta de alimentación aquí, me he deshidratado y he perdido peso. No se meten las medicaciones, no hay muchos robos hasta dentro de las consignas, hasta los propios profesionales, incluso los de seguridad, aquí ya se permite el lujo de pasar drogas a los chicos. Todos los días salen los chavales a por alcohol en coche, etcétera, no sé, esto es un recatón de, también hay mucha nacionalidad de junca. Bueno, esto es, no hay una clasificación, una coordinación tampoco. ¿Desde cuánto tiempo, desde qué día estáis ahí todos encerrados? Bueno, pues esto ha sido en esta semana pasada. Esta semana pasada ha sido ya cuando llegaban a los chicos, ya empezaban a coordinarse, parece que como que cogió todo por sorpresa. Y bueno, pues ya te digo, siete o ocho días aproximadamente para, no te puedo decir ahora mismo con esa actitud del día, pero vamos que sí, siete o ocho días. ¿Cuántas personas estáis ahí, en Pinar de San José? Aproximadamente unas 150 personas. ¿Y quién? 150 personas seguras. ¿El personal que os atiende, si tiene medidas de protección? Cuéntame un poco más. Sí, a veces sí y a veces no. Total el turno, total las chicas, porque son chicas muy jovencitas. Y bueno, ahora lo mismo tiene una chica para atender a todo, que no lo entendemos mucho. Y es una desorganización que de repente hay cuatro chicas ahí, pero que tampoco, y algunas se ponen a protección, otras no. Unas van con mascarillas, otras no. Depende, o sea, eso depende de cada uno. Yo creo que cada uno tiene su propia concienciación de esta situación, no lo sé, porque yo por lo que veo aquí, las mascarillas, eso aquí no existe, eso es una milla de ausencia. Quedan dos o tres, 150 personas. Hoy, por ejemplo, martes 24 de marzo. ¿Quién nos ha visitado? ¿Cómo ha sido el asunto hoy? No hemos visitado nadie. Aquí no nos ha visitado nadie, no. No hemos recibido ninguna visita. Absolutamente nadie. ¿Os han dicho que os van a proporcionar material de protección, mascarillas, algo? ¿Qué os han comentado? Un tipo de información de esa índole, no. Nada, nada, absolutamente nada. Y aquí, además, el desconocimiento es total, porque la gente no ve la TV tampoco y ni hay mucha gente. Entonces, no sabemos la información. Bueno, yo soy una persona que sí me informo por internet, las noticias, eso, pero aquí la gente, pues como que le da un poco igual, ¿no? Como que eso no va con ellos. Quizá ya por esta forma de vivir también, ¿no? Que se está llevando aquí, como que llega un momento que parece que es incluso ajeno a ellos. El primero hecho de esto que está pasando, ¿no? Por esta forma de llevarlo, ¿no? Así, sin mascarilla y les da a todos como igual, pero también porque no se informan y dicen nada, ni... Como que no pasara nada, vamos. ¿Se han llevado alguna persona enferma al hospital en estos últimos días? Sí, creo que lo que comenzó la semana, creo que había dos casos y sí, se los llevaron. Lo que pasa es que tampoco dicen nada. En este tipo de sitios, cuando hay una defunción o pasa algo así, tampoco te enteras mucho. Viene la ambulancia y tampoco, a lo mejor, si estás ahí y lo ves, vale, que tampoco ves a quién traen o a quién se llevan. Pero sí, vienen bastantes ambulancias, la verdad. Para ser un día diario, yo he visto y, bueno, he estado en la cama casi todos días que estaba un casado, pero hoy he visto tres. O sea, no son, a lo mejor, una media de cinco diarias o no sé, no sé cómo... Tampoco te puedo decir tampoco si la tengo en esa situación. Hay más o menos, entre las personas ciertas, me estabas comentando que la gente, por la manera distinta de ver las cosas, parece como que no va con ello. ¿Pero hay tranquilidad en ese lugar? Es que, bueno, aquí la verdad es como un submundo, por llamar de alguna manera. Llevan con una filosofía como que no está pasando nada y simplemente están pasando el rato porque saben que tienen que estar aquí. Buscan su manera de estar lo mejor posible y uno se va a fumar ese cigarrillo allí, el otro el café y el otro sí puede el litro de vino en las minas. Y, bueno, es que no sé. Yo la verdad es que me quedo un poco perplejo, pero, bueno, también estoy aquí metido del ajo y, bueno, tienes que buscar la forma, ¿no? De intentar, porque esto creo que no es muy complejo. Y a nivel sanidad y limpieza, olores concentrados, los baños pues están inundados de heces y, bueno, bueno, increíble, increíble. O sea, a todos los niveles es caótico y la verdad que puedes ver en los chicos el cambio de actitud que van teniendo paulatinamente según van pasando los días. Empieza a haber tensiones, empieza a haber pues peleas así, pequeñas cosas, roces, tensiones en general, ¿no? Y todavía yo creo que no están concienciando que todavía, lógicamente, quedan más días y está lo peor por venir, ¿no? Y creo que esto va a ir todavía más a peor de lo que ya está. Yo pensaba que no podría ir a peor, pero ya no me sorprende absolutamente nada y, bueno, es que esto ya... Javier, ¿algún responsable os ha comentado algo? ¿Os ha comunicado cuántos días tenéis que estar ahí? ¿Si os van a cambiar a otro lugar? ¿Cuál es la comunicación que os dan los responsables? Nada. O sea, absolutamente nada. No nos han comunicado nada, ni nos han dicho nada, ni nos han informado de nada. Absolutamente nada. Si no ha pasado nada, ya viene a su trabajo, hace su turno, se van y ya está. Bueno, ¿de quién depende ese lugar donde estáis hacinados? Bueno, pues yo supongo que esto se haga de la Comunidad de Madrid, imagino, y formará parte del alentamiento, porque esto es un albergue de baja exigencia, que se le llama, ¿no? Que es, entre comillas, parece que también hay escala social dentro de lo que es la gente necesitada, ¿no? La gente que tiene este tipo de situaciones y que están aquí. Este sitio es lo más bajo dentro de este tipo de recursos. Entonces, aquí, pues, se puede encontrar dentro de lo que se clasifica, por llamar de alguna manera, lo que se llamaría para la gente de a pie lo único y despreciado, ¿no? Perdón, perdón, un momento. Disculpa, ¿qué es que ha pasado por ahí la trabajadora? Vale, Javier, cuando tú llegaste a este lugar, es porque te trasladaron directamente, fuiste por tu propio pie, ¿cómo ha llegado la gente a este lugar? A mí me cometieron un error conmigo. Mira, yo, no sé, yo creo que según la ley, una persona como yo, o la situación, se me murió la mujer, yo tengo cáncer, me faltan 20 kilos de peso, estaba en situación de calle, y del hospital me mandaron a un albergue. De este albergue me mandaron aquí, y estando aquí, de repente, me dicen que no estoy en la lista. O sea, me mandaron a, pues, a una especie de, a gallecas, a una especie de barracones, que solamente entraban extranjeros con sus pasaportes. Habíamos dos otros españoles, que eran barracones increíbles de grandes, y yo estaba ya muy débil, y la segunda noche, pues, ya no pude ir. Ya no pude ir, y me quedé en el paico, y hasta que cogí, que tenía las 4 de la mañana, y fui al centro del Samosocial, y una trabajadora social me mandó aquí otra vez. Pero, vamos, una persona con cáncer, como yo, y eso, yo creo que es un leito directamente contra los derechos humanos, pero contra todo. O sea, ya, yo me vi ya como persona, no sé, totalmente desamparado. O sea, totalmente, y no estoy en una situación de estas, que, no sé, como si fueras una patata caliente, porque estoy en el pemo, y en una situación de estas y así, es imposible, es imposible ir para adelante. Es muy complejo. Javier, aparte de todo lo que nos has contado, que es tremendo, ¿quieres lanzar algún tipo de mensaje, aparte de lo que estamos hablando, que ya de por sí es tremendo? Sí, pues, yo quiero hacer un llamamiento que esto sirva para la concienciación de la gente, que esto me queda en mano. Yo llevo 25 años, aparte de mi trabajo, pues, luchando por estas cosas, ¿no? Y hasta el último aliento que me quiere que esto, de verdad, seguiré haciendo. Pero que se dé cuenta a la gente de que la realidad auténtica es esta, y que los auténticos heredos de la vida están aquí, pasando esto, pero en silencio. Entonces, por favor, vamos a ver si nos concienciamos todos, si nos damos cuenta de cómo está la realidad de la vida. Javier, espero que os vaya lo mejor posible. Nosotros en nuestra mano está denunciar esta situación, ponerla dentro de lo que podemos, no somos un gran medio, dentro de lo que podemos ponerla a nivel público, y espero que las autoridades tomen nota y os ayuden, porque ayudando a vosotros también se ayuda a todo el mundo. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que estáis ahí en este centro y en todos los centros que hay en España, y que la gente se dé cuenta que hay que tener un poco de humanidad. Gracias, y muchísimas gracias por atendernos, Javier. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias.